Eran otros tiempos, era otra la historia No había medallas, solo hambre de gloria Solo se jugaba por la camiseta Como en el potrero, taquito y gambeta Y vino una copa, llegó la primera Con el matador envuelto en banderas La gente alentaba en cada partido Hubo un papelito por cada latido Después vino el Diego y tocamos el cielo Nos trajo la copa cumpliendo su sueño Y cada garganta gritó en cada esquina Es un sentimiento, vamos Argentina Tanta gloria, tanto fútbol Desplegado por el mundo Y en cada gol La pasión y la emoción Sigamos gritando Sigamos creciendo Sigamos confiando que al fin ganaremos Es nuestra bandera la que defendemos Es nuestra bandera la que defendemos Mostremosle al mundo que juntos podemos Tanta gloria, tanto fútbol Desplegado por el mundo Y en cada gol La pasión y la emoción Gilmes El sponsor oficial de la selección